El programa de oportunidades tiene una coordinación estatal, porque es el responsable administrativa y operativamente. Entonces de las anomalías que sucedan, ¿qué da entonces? El programa de oportunidades, que oportunidades esté dentro del sector de desarrollo social, es muy distinto a que yo tenga alguna responsabilidad de los actos que haga el personal bajo el mando de oportunidades. Entonces, yo ya se lo aclaré al subprocurador, por escrito, porque lo que pasaba es que el subprocurador me mandaba a mí las cosas y yo se las mandaba a oportunidades. Oportunidades me las mandaba a mí y yo al subprocurador. Entonces ya le aclaré al subprocurador que todo lo que es oportunidades, pues se dirigen directamente a Juan Valencia, ¿no? Exacto. Yo manejo 12 programas, de los cuales son mis responsabilidades. O sea, que en un momento dado las anomalías que se han dado de oportunidades, básicamente responsables, Juan Valencia. Pues él es el coordinador estatal. Exactamente. Yo soy el responsable de los programas que opera la regulación de la situación y coordino al sector de desarrollo social. Oiga, ¿y qué le diría, por ejemplo? Ya ve que hay unas comisiones de diputados incluso que pidieron su cabeza de usted. Ah, bueno. No sé por qué. De hecho, quiero decirles que la nota que se dio el sábado de la reunión que yo tuve con los diputados, pues a mí me extraña mucho que el diputado Liborio Vidal diga que yo reconocí, yo no reconocí absolutamente nada, porque quien reconoce que no se haya hecho algo dentro del programa de oportunidades es el coordinador estatal, ¿correcto? Pero bueno, ya son cuestiones más. Esto fue casi similar como no había pasado.